A más de la comunidad, 168 estudiantes del Centro Educativo Dr. Máximo Agustín Rodríguez en el barrio Vinuyacu de la Parroquia San Lucas de la provincia de Loja son los beneficiados con la obra de alumbrado público ejecutado por parte de la Empresa Eléctrica Regional del Sur. Lo principal es porque antes las calles eran muy oscuras e incluso nuestra institución a la entrada también era muy oscura porque no contábamos con este alumbrado público entonces nos va a beneficiar, como dije antes especialmente a la institución que ya va a estar un poquito más alumbrada. Allí se hizo una inversión de aproximadamente 3.500 dólares para llegar con la obra básica a los moradores de este sector indígena. La obra contempló tendido de red en baja tensión plantado de 18 postes e igual número de luminarias. El alumbrado es un beneficio para toda la comunidad y nos ayuda porque nosotros más antes era feo, oscuro, ahora ya allá al otro lado está bien bonito el alumbrado público. La presidenta ejecutiva de la empresa, ingeniera Alicia Jaramillo, manifestó que con ello se está dando cumplimiento a la entrega de alumbrado público a toda el área de concesión de acuerdo a una planificación y colaborando con ello con la seguridad ciudadana. De esta manera cada día son más los barrios iluminados. de la energía somos todos.